Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de una nueva figura que en esta ocasión es otro crossover de Transformers pero este no tiene nada que ver con ninguna otra franquicia como Back to the Future o Ghostbusters o Jurassic Park esta última es la más reciente, sino más bien tiene que ver con un músico, es de un músico llamado J. Valvain y esta figura se llama J. Valvaintron y bueno, tiene además, de hecho J. Valvain es un músico fanático de los Transformers que pertenece al sello discográfico de Columbia, o sea una filial de Sony Corporation, un conglomerado japonés a través de su filial estadounidense y bueno, es una figura, bueno, la figura es un repintado de Sunway de G1 y bueno, y tiene repintados también de Botso y de otra figura cassette más y bueno, sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes bueno, bueno, no, bueno, acá esta es la primera imagen que quería mostrarles esta es la parte frontal del empaque de la caja de este J. Valvaintron bueno, y acá podemos ver a este J. Valvaintron, bueno, podemos ver ahí a sus dos casettes a sus dos figuras casettes transformadas y aquí podemos ver a este J. Valvaintron transformado en su modo alterno, el cual es una radio grabadora, bueno, similar a la de Sunway de G1 pero de color amarillo y con una sonrisa dibujada en su parte frontal, bueno, y en la parte de donde va de donde se colocan los casettes y bueno, y podemos ver que sus ojos son obviamente unos relámpagos vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver a este J. Valvaintron transformado en su modo robot y bueno, y podemos ver que están transformados estas dos figuras este es... bueno, acá podemos ver, bueno, este es un repintado de Ravash que está pintado como si fuera un tigre y este es un repintado de Votsov o Laserbeek de color blanco, bueno, este que es un repintado de Ravash no sé cómo se llama y bueno, y esta y esta otra figura, bueno, que es el el cassette Condor que obviamente son Votsov y Laserbeek, no sé cuál es bueno, ya, bueno, acá podemos ver, bueno, acá podemos ver a J. Vivaltron, bueno, transformado en su modo en su modo de radiograbadora y bueno, y podemos ver que su compartimento está abierto y ahí podemos ver a la figura Condor puesta y transformada en cassette bueno, y ahí podemos ver que está transformada en cassette la figura que, bueno, es un repintado de Ravash no sé cómo se llama y bueno, y acá podemos ver, bueno, tanto al cassette Tigre y al cassette Condor transformados bueno, y acá podemos ver bueno, acá podemos ver nuevamente este J. Vivaltron Vivaltron, bueno transformado en su modo robot, bueno, podemos ver ahí su arma y podemos ver que a su arma también se le puede poner una simulación de disparo como todas las recientes figuras de Transformers y bueno, y acá podemos ver la figura Tigre de la figura Tigre cassette de de este J. Vivaltron y bueno, y acá podemos ver la parte la parte posterior de de esta de la parte posterior de la caja de esta figura bueno, podemos ver ahí que está en en una dimensión más grande el el logotipo el logotipo de los Decepticons podemos ver ahí el nombre de la figura que se llama se llama obviamente J. Vivaltron eh eh bueno eh los cassettes se llaman Energia Vodso y Vibras Stripe eh Vibras Stripe se llama el repintado de Ravash que tiene los tiene los colores de que tiene los colores de de un tigre ahora recuerdo los nombres de esos cassettes y bueno y acá podemos ver bueno acá podemos ver nuevamente este J. Vivaltron eh transformado en su modo robot y bueno y obviamente con su arma y y su arma con una simulación de disparo y y bueno y bueno y acá podemos ver ahí a eh eh ahí a Energia Vodso y a eh Stripe eh bueno de nuevo se me olvidó el nombre eh Energia Stripe eh eh los dos transformados precisamente y no y bueno y finalmente eh esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós como si fuera chao no